Allá bajito muy lejos, tras las colinas del Tuyuti Un correntino de rodillas, junto a la Virgen cantaba así Con tierna voz lastimera, las tristes contas que canto aquí Ay, 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 llora el yaguar Porque siente que sobre el rancho, todas las noches canta el suindar Ay, 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 pobre campan Si estará llorando a gritos, como a mi rancho llora el yaguar Música Era una noche de invierno, cuando la indiada me la robó Atada de pies que va, un indio feo me la llevó Me incendiaron el rancho, y herido de muerte caía yo Música La vieja bruja de pago, la misma noche me lo decía Que el indio yaguar té, aprisionada me la tenía Atada de pies y manos, atada de pies y manos, junto al pared que su toldería Ay, 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 pobre campan Y estará llorando a gritos, como a mi rancho llora el yaguar Ay, 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 por la itatí Me voy a jugar a la vida, para salvar a mi cuñata Música Música Te llamé sin preguntarte ni tu nombre Con mis brazos encadenados a tu cintura Asalte tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir ni una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quedaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos descargamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos Y sin saber que ni un instante nos dejamos Una llamita de ilusión para después Hoy te nombro en mi canción La que un día escucharás Entonces tú sabrás cuál inmenso es mi querer A la luz de tu sonrisa nació en mí este amor inmortal Si un día tú te vas Solo y triste ha de quedar Como una aurora sin final Adelante como un puma entre la sombra Desoje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Con el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin fronteras por las noches galopamos Y nos vio las madrugadas por hojeras Del verano que siempre nos salió Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos descargamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropita nos incendiamos Y sin saber que ni un instante nos dejamos Una llamita de ilusión para después Amor salvaje, como una selva tropita Ya nos incendiamos Y sin saber que ni un instante nos dejamos Una llamita de ilusión para después Música Gracias por ver el video.